nos espera para ti un mes pues que va a ser muy 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 agitado algo se derrumba algo vuelve a nacer de acuerdo algo termina es hora de apartarte de poner esos límites de mirar qué es lo que te espera hola mi queridísimo leo muchísimas felicidades ya estamos en tu mes estamos en tu energía así que vamos a ver qué secretos se van a revelar durante este mes tu mes mi queridísimo leo comenzamos con la carta de la fuerza fíjate tu arcano mayor esta carta es la que en la que te vas a estar moviendo durante todo tu mes o sea en tu energía esta carta te indica que tienes el poder el valor y la determinación de cumplir todo lo que tú deseas así que pide deseos al universo que te está escuchando así que vamos a ver qué es lo que te espera durante este mes mi queridísimo leo muy bien una cartita para leo por favor recuerda que son lecturas generales así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve también que es para leo de sol luna ascendente y venus el sol pues es tu esencia la luna son tus emociones el ascendente como te muestras o como te ven los demás y venus el amor que recibes que das o te das a ti mismo por eso mi querido leo siempre digo que es muy importante que cheques la lectura de tu ascendente bien porque te estás moviendo en ese momento en esta energía o por para complementar esta fíjate que ya nos quiso salir una carta saltó del mazo de acuerdo quédate hasta el final porque al final vamos a descubrir qué signos te van a acompañar durante este tu mes quién se va quién viene y los números de la suerte para esa lotería así que espérate hasta el final a ver qué números son los afortunados que van a salir para ti bueno como bien te decía ya nos ha salido una carta vamos a ver fíjate en la sota o la princesa de oros o de pentáculos el 4 de oros el 10 de bastos otro arcano mayor el arcano mayor número 16 la carta de la torre y otro 4 fíjate qué curioso verdad el 4 de copas porque fíjate que comenzamos con la carta que había salido del mazo por sí sola que es la sota o la princesa de oros o de pentáculos vemos ahí cómo está pasando cuentas de acuerdo está contando el dinero que dispone y fíjate que hay un saco lleno de monedas de oro esta carta nos indica que va a haber mucha abundancia en tu vida también tiene racimos de uva por delante encima de ella de acuerdo pero que seguramente tengas que poner en orden tus finanzas y ver de qué forma pues quizás estés pensando en emprender algo en invertir algo de dinero o ayudar a alguna persona de tu entorno más cercano a emprender un deseo no un negocio algo que esa persona quiere entonces es como que tienes que poner tus finanzas pues en orden en organización esta carta también nos indica que es a lo mejor te ofrecen algo viene una oportunidad para ti y eso hace que te replantees las cosas y por eso necesitas poner esas cuentas en orden de acuerdo seguramente te propongan algún negocio algún negocio que seguramente que a la larga te dará dinero y es un negocio que de momento va a sacar esa fortaleza y quizás también puede ser me está viniendo que sea alguna deuda que te va a venir y que vas a tener que saldar por eso tienes que también poner tus cuentas en orden de acuerdo pero eso no va a quitar que te dejes de enfocar en lo que tú deseas o en tu meta es como que te viene un desafío que vas a tener que analizar antes de tomar la decisión correcta de acuerdo porque fíjate que luego nos sale el 4 de oroso de pentáculos y lo vemos ahí pues como se está bloqueando el camino por su avaricia porque tiene el saco lleno de monedas esta carta nos indica pues que hay algo que te está bloqueando mi queridísimo leo hay algo que no te deja avanzar quizás alguien o tu entorno alguna persona de tu entorno algún trabajo algo que te sientes como atrapado atrapada en un pues como encerrado no como que no puedes avanzar porque fíjate que luego no sale el 10 de bastos es como que llevas mucha carga a cuestas no y eso te está impidiendo poder tomar acción y hacer lo que tú realmente quieres no en estos momentos entonces es como que esos bloqueos que tienes ahora mismo pues se van a ir desbloqueando poco a poco y más durante este mes que es tu cumpleaños y con ese portal que se va a abrir el día 8 si muchos de ustedes cumplen años ese día no se pierdan el vídeo que subiré especial para ese portal y felicidades porque va a ser una apertura grandísima en todos los niveles y fíjate que efectivamente porque porque te se está bloqueando todo ese camino es como que te sientes inseguro en algún aspecto de tu vida mi queridísimo leo porque tienes muchas cargas que llevas a tus espaldas ahí lo tienes nos sale el 10 de bastos y vemos cómo están ahí cargados con esas sandías que llevan en sus espaldas tienen que subir hasta arriba toda esa cuesta y como que se les está haciendo muy pesado el camino no esta carta el 10 de bastos nos indica para ti pues que efectivamente hay cargas que llevas encima que tienes que quitarte quizás esas cargas son tus limitaciones a lo mejor tienes miedo a pegar ese cambio tienes miedo a invertir ese dinero y que no salga bien tienes miedo a poner todo en un mismo saco y que luego ese saco se rompa y tengas pérdidas pero sabes que mi queridísimo leo que el que no arriesga no gana entonces tienes que arriesgarte tienes que sí poner todo en orden en organización de acuerdo estructurarte bien para eso las dos lunas llenas que hemos tenido de acuerdo estructurarte muy bien pero tienes que empezar a a quitarte esa carga a quitarte todo ese peso todo ese peso que llevas a tus espaldas pueden ser personas pueden ser en tu entorno puede ser a pues tu trabajo algo hay algo que te pesa demasiado tienes que liberarte liberarte de eso de acuerdo es como que te está oprimiendo y te sientes frustrado porque fíjate que quieras o no quieras eso va a terminar va a terminar porque fíjate que nos sale el arcano mayor número 16 la carta de la torre entonces esta carta que nos viene a indicar pues que efectivamente mira hay una noticia que va a llegar a tu vida de acuerdo y esa noticia va a ser repentina no te lo esperas como el rayo que está cayendo en el árbol no que el árbol no espera que ese rayo caiga y lo parta por la mitad pues esa noticia seguramente sea la sota esta que te va a traer la noticia que tú no esperas y te va a romper por la mitad esa noticia o sea algo te vas a enterar que te va a romper totalmente tu estructura te va a romper todos esos cimientos que tú habías puesto que creías que estaban bien puestos y como que todo se va a caer abajo para que vuelvas a empezar de cero la carta de la torre son grandes aprendizajes y es el final de algo es como que viene a liberarte para que para que pegues esa transformación y saques por fin esa fortaleza recuerda que va a estar tu arcano mayor manejándote tu energía pero claro siempre también mercurio pues empieza a retrogradar y eso también nos frena un poquito a la hora de comunicarnos de acuerdo a la hora de entendernos o de explicarnos pero bueno la torre viene a darte ese cambio que tú necesitas ese cambio radical mi queridísimo leo porque porque fíjate que nos han salido dos cuatros de momento de acuerdo el cuatro de oros y el cuatro de copas la vemos ahí mirando por la ventana es un día lluvioso está el gatito pues ahí con ella no acompañando la mirando por la ventana es como que está aburrida no puede salir a la calle se siente atrapada el gatito intenta consolarla bueno es así como tú realmente te sientes mi queridísimo leo creo que sí porque es como que nada o nada de lo que tienes ahora mismo te está aportando lo que tú necesitas estás como muy aburrido de la vida que llevas estás muy aburrido del entorno estás aburrido ya de vivir quizás en el mismo sitio estás aburrido ya de aburrida de trabajar en el mismo lugar no es como que ya no puedes más por eso la reflexión va a ser muy importante para ti pero que muy 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 importante el número 4 es un número pues que se asocia a la organización que ya te lo estaba diciendo con la sota de oros o de pentáculos que estaba ahí pasando cuentas no está poniendo orden en sus cuentas en sus finanzas también se asocia a la disciplina y por supuesto a construir unas bases más sólidas número 4 va a ser un número que va a estar acompañándote y fíjate que es múltiplo de 8 esos números muy significativos y esos números van a estar acompañándote durante todo tu mes mi queridísimo leo así que estate atento porque te están enviando muchos mensajes y mira qué es lo que los demás están ofreciendo quizás alguna persona de tu entorno te ofrezca algo que tú no esperas y sea una gran sorpresa estate atento o atenta pero tienes que dedicar tiempo a ti es momento de renovarte y de reflexionar hacia dónde quieres ir a partir de ahora fíjate que nos sale el 5 de oros seguimos con los oros la carta de la templanza la carta de sagitario y fíjate otro arcano mayor la carta del juicio y mira cómo está mirando la carta del juicio a la carta de la torre fíjate no comencemos con el 5 de oros o de pentáculos que lo tenemos aquí y efectivamente fíjate otra vez está sentado debajo de ese hongo de esa seta resguardándose del agua pero mira su cara o sea tiene su cara está triste está apagada está pesimista se ha tenido que resguardar no es la continuación del número 4 no es la continuación del 4 de copas 5 de oros no qué curioso 4 de oros 5 de oros no y es como la continuación estás como muy aburrida muy aburrido de la vida que llevas de acuerdo estás rechazando a todos los niveles todo es como que quieres meterte en tu cueva en tu huevo y no salir de ahí de acuerdo es como que te sientes pues desamparado o desamparada y necesitas irte en soledad para reflexionar bien pues si es lo que realmente tu cuerpo te está pidiendo y es lo que necesitas quitarte pues salir de ese entorno de ese trabajo y pasar unos días a solas contigo mismo para poder reflexionar pues adelante puedes hacerlo date un capricho es tu cumpleaños nadie tiene por qué decirte nada ves cuídate relájate pasa tiempo en soledad sean unas horas aunque sea un día un par de días un fin de semana pero necesitas ese tiempo para ti porque porque es momento de reflexionar ante qué es lo que tú quieres dar el siguiente paso no ante el siguiente paso que quieres dar para ti por eso nos salen las cartas y por qué porque tienes que buscar ese equilibrio porque nos sale el arcano mayor número 14 la carta de la templanza la carta de sagitario esta carta te dice que efectivamente estás impaciente estás impaciente hay un gran desorden en tu vida tienes un exceso de cargas a tus espaldas estás como intranquilo intranquila no y tienes que encontrar un equilibrio por eso necesitas pasar ese tiempo a solas para encontrar ese bienestar que tu cuerpo te está pidiendo a nivel físico y a nivel mental no haz las cosas siempre poquito a poco con moderación de acuerdo pero esa sanación que tú necesitas ese de esa desconexión de todo del mundo que tú necesitas para escucharte el momento es ahora mi queridísimo leo porque fíjate que nos han salido tres arcanos mayores y el tuyo son cuatro arcanos mayores de momento otra vez el número 4 y mira como el arcano mayor del juicio el arcano mayor número 20 está mirando a la torre y fíjate cómo está saliendo la luz de ese rayo de la torre no sé si si lo aprecias ahí de acuerdo esta carta que nos viene a indicar pues que a raíz de que se cae esa torre que tú habías construido a raíz de que todo se te viene abajo a raíz de que tú hagas ese ese aislamiento de tu entorno de tu ciudad de tu trabajo a raíz de que te sientas liberado o liberada verás cómo se hace justicia y vendrá esa claridad mental que necesitas para emprender ese camino y renacer hacia tus deseos es como que al final vas a encontrar ese despertar espiritual que tú necesitabas esa renovación en todos los niveles que tú necesitabas y el universo está a tu favor pero tienes que levantarte y tienes que mirar por ti a partir de ahora mi queridísimo leo es el momento vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas muy bien el siete de bastos y el rey de copas vamos a ver que las juntas un poquito vale fíjate efectivamente por ahora no nos han salido ningunas espadas así que lo que tú estás viviendo es más a nivel emocional y a nivel espiritual y físico no o sea las espadas es todo lo que tienes en la cabeza pero es como que en la cabeza la tienes tienes todo muy claro que es lo que quieres pero como que hay algunas cosas en tu entorno que te siguen frenando y esas cosas que te siguen frenando pues es como que no puedes no puedes no puedes no puedes avanzar no puedes avanzar y ahí continúas estancado o estancada de acuerdo porque fíjate cómo te estás defendiendo porque luego nos sale el siete de bastos y mira cómo se está defendiendo que están ahí poniendo una trinchera para que el agua no entre dentro y se inunde todo pues los campos que ellos han cultivado todo lo que ellos tienen en la otra parte no y fíjate cómo están ahí pues poniendo todas esas barreras esta carta el siete de bastos pues nos viene a decir precisamente eso que tú te estás como protegiendo de algunas de algunas personas te estás protegiendo pues de tu entorno de acuerdo es como que te estás como que quieres mantener las distancias no como que es momento de poner esos límites y defender de verdad lo que tú quieres y dejarte de las dudas y volver a agarrar esa confianza en ti porque fíjate nos espera para ti un mes pues que va a ser muy 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 agitado algo se derrumba algo vuelve a nacer de acuerdo algo termina es hora de apartarte de poner esos límites de mirar qué es lo que te espera de acuerdo entonces es como que nos espera un mes muy pero que muy movido para ti y es momento de poner esos límites porque fíjate que luego nos sale el rey de copas ahí lo tienes los reyes son personas muy sabias fíjate hay un tauro un tauro importante en tu vida mi queridísimo leo este rey nos trae el amor este rey nos trae la independencia nos trae la generosidad la sabiduría y la ternura este rey te dice que abandones el control que dejes de manipularte que dejes de sentirte vulnerable es hora de abrirte de nuevo a abrir tu corazón abrirte esas emociones volverte a escuchar y volver a reencontrarte es muy probable que nos esté representando a una persona que va a ser muy importante en tu vida durante este mes bien sea un coach bien sea un psicólogo bien sea un terapeuta alguien que te encuentres porque va a ser una persona nueva no la tienes en tu entorno ahora vale va a ser una persona nueva que te va a ayudar pues a levantarte te va a ayudar a poner las bases sólidas te va a ayudar a poner esos límites te va a ayudar a soltar lastre me entiendes entonces es como que esa persona nueva que aparece va a ser muy importante para ti y va a ser una persona adulta que sabe muy bien de lo que habla y fíjate porque luego que nos sale el caballo de oros o de pentáculos ahí lo tienes este caballo es muy 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 tenaz él siempre no pierde el objetivo está enfocado en el objetivo él va pasito a pasito va saltando todos los obstáculos que se le ponen en el camino con mucha elegancia con mucha entereza con mucha confianza en sí mismo este caballo te está diciendo que efectivamente va a haber un gran crecimiento en ti en todos los niveles a nivel material a nivel espiritual a nivel emocional es como que al levantarte al deshacerte al poner esos límites al hablar claro al decir hasta aquí hemos llegado pues como que vas a empezar a trabajar muy duro enfocándote en lo que quieres de verdad y eso te va a traer una realidad que tú no esperas mi queridísimo leo y esa realidad va a ser muy pero que muy positiva para ti porque fíjate que se nos queda el as de oros o de pentáculos mira el as el as los inicios los inicios de algo nuevo algo comienza para ti y ese comienzo va a ser muy positivo va a haber una gran entrada de dinero o sea hay algo que se derrumba en tu vida para que esa entrada de dinero llegue esa entrada de dinero va a ser muy pero que muy importante para ti porque te va a ayudar quizás a poner esos límites quizás a emprender ese negocio a comprarte esa casa a dejar todo atrás ese trabajo que no te aporta nada es como que algo va a llegar y va a ser a nivel material o sea va a ser dinero dinero va a ser una riqueza que va a emerger mucha abundancia veo pero antes tienes que poner orden quizás tengas que poner orden porque mira como la sota está mirando a las y como está dando la espalda a todas estas cartas que son los problemas que tú tienes ahora mismo el aburrimiento la caída la destrucción las cargas el apego vale y mira como le está dando la espalda a todo para que para que vuelvas a renacer porque esa nueva entrada de dinero va a cambiarte la vida mi queridísimo leo vamos a ver que nos quieren decir las cartas del oráculo de las lunas porque claro como hemos vivido dos lunas llenas tan importantes pues vamos a ver que es lo que nos quieren decir que mensaje nos quieren dar para ti y más pues con esa luna nueva también vamos a ver mira el nodo norte es que las cartas se sincronizan y cuando se sincronizan o sea es como que me llama me alegra porque me llama mucho la atención una cosa si te sale el número 4 si lo estás viendo por favor déjamelo en comentarios quiero saber si el número 4 está muy presente en tu vida si te van a ofrecer ese ese esa oferta si realmente te sientes así por favor déjamelo todo en comentarios porque mira nos sale el nodo norte el nodo norte está aún en el signo de aries pronto va a cambiar de signo ya y que te dicen sal de tu zona de confort o sea efectivamente hay un entorno en tu lugar en donde estás tú ahora mismo que no es muy sano para ti entonces tienes que salir de esa zona de confort quizás para darte cuenta realmente de lo que tú quieres a partir de ahora porque mira 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 que nos sale tu luna nueva mi queridísimo leo ahí lo tienes y te dicen la confianza es la clave del éxito y efectivamente tienes que volver a agarrar esa confianza en ti mi queridísimo leo vamos a ver que más nos quieren ahí está decir las hojas de té que nos sale la carta de yugo ahí lo tienes eso es lo que le ponen a las vacas a los toros no hay en el cuello y que te dice esta carta bien esta carta te dicen sentirte atado o frustrado y efectivamente es como te sientes atado o frustrado los yugos atan a las vacas para que vayan todas en el mismo en el carro no en hacia el mismo sentido y es así como te estás sintiendo te estás sintiendo atrapado te estás sintiendo frustrado mi queridísimo leo en algún aspecto de tu vida es como te sientes prisionero y quieres liberarte de todo eso no debes de confiar en que va a venir una persona que te va a liberar no confies en que este rey de copas te libere de ese encierro que tú sientes simplemente este rey te va a ayudar a que tú puedas liberarte no te va a dar las claves sino te va a ayudar vale es como que nadie puede darte esa libertad excepto tú mismo mi queridísimo leo y como pues poniendo esos límites a esas personas de acuerdo dejarte ya de sentirte pues en esa crisis sustancial que estás teniendo no existencial no tener miedo sino lanzarte de acuerdo a lo que realmente quieres y aprender aprender de todos esos obstáculos que se van a venir para ti o que vienen para ti porque fíjate que luego nos sale walli ahí lo tienes la ballena walli a ver si quiere enfocar ahí está y que te dice la ballena te dicen gran preocupación por nada y efectivamente te estás preocupando por nada mi queridísimo leo o sea hay una preocupación en ti que no es normal te estás preocupando tienes que volver a confiar en el en el universo es verdad que te vas a enfrentar a determinadas situaciones que te van a causar pues la mucha ansiedad o el decir las cosas puede ser que te cause pues toda esa ansiedad porque no estás acostumbrado a decir las cosas como las tienes que decir o poner límites a esas personas que tienes que poner límites pero te vas a dar cuenta que toda esa ansiedad o esas inseguridades que tú has estado viviendo pues han sido miedos imaginarios que realmente no pasa nada por decir las cosas claras y decir hasta aquí hemos llegado vamos a ver qué número de la suerte va a estar acompañándote mi queridísimo león que bueno el 4 ya va a ser importante para ti y fíjate que nos sale el número 29 ahí lo tienes 11 realmente y que te dicen soy perspicaz usted es muy intuitivo y creativo su mente piensa visualmente y sus ideas salen de la nada un impulso poderoso para conocer la unidad de todas las cosas y efectivamente vas a agarrar ese impulso ese impulso que te va a llevar a ese gran cambio que tú necesitas porque fíjate que luego nos sale el 00 así que vas a empezar de cero de nuevo y te dicen soy observador y observadora los ángeles piden su atención abra los ojos escuche y piense en todo lo que está sucediendo a su alrededor confía en su intuición y siga su guía sin demora enfóquese hacia adentro y a través de la meditación y la oración y ahí lo tienes y efectivamente es el gran mensaje que te están dando veamos qué signos te van a acompañar mi queridísimo león bien pues fíjate tú contigo mismo con tu mecanismo ahí lo tienes el signo de leo y el signo de escorpio esto nos indica que efectivamente quizás este rey sea un escorpio porque es la energía de agua y aunque maneje la energía de cáncer también es la energía de escorpio porque es una energía de agua ahí lo tienes leo y escorpio muy muy emocional estás mi queridísimo leo y las iniciales que nos salen para ti las letras es la j la q y la k déjame en comentarios si aparece un escorpio o otro leo o una persona con estas iniciales me gustaría saberlo yo siempre echo el ojito ahí mira la j la q y la k ahí lo tienes millones de gracias mi queridísimo leo suscríbete dale a like compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo de verdad de corazón gracias por tu apoyo por todo tu cariño por tu gran confianza que pases un feliz cumpleaños pide ese gran deseo y nos vemos muy pronto